Yescar al rescate Parce, llego el cuchito Y nos dijo, hey mira es que Estos dos manes me la tienen montada Y ya no me los aguanto mas, será que Me puedes ayudar y pues obviamente Dije Como no te voy a ayudar loquillo Este señor nos ha ayudado bastante Es el que nos ha hecho Ahí lo tenemos, William Riegel Ay 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 Jajajaja Algunos lo conocen Me digan que no, lo conocen O no Obvio, obvio Gran leyenda Gran luchador Estaba en sus últimos Años de lucha y pues Loquillo Como te iba a desaprovechar La oportunidad de pelear con Por decirlo así Un Buen personaje Eso para mi es experiencia Papá, ya tiene sus añitos Pero todavía Como que se puede defender Y quiso que yo lo ayudara Esperemos Que nos vaya bien A los dos Esperemos que Que no nos juegan Y nos pateen así Como Como nos ganaron estúpidamente En nuestro primer combate Ahí tenemos Ahí lo tenemos Cabrón Pero bueno Ahí tenemos El otro Loquillo Esa cosa Se pone Buena Papá Este loco Es de Respeto Parse No es cualquier Bobito Así que Ay, ay, ay Bueno Esta es nuestra Segunda Pelea Así Se me olvida Hasta como se dice Parse Así En compañía Así Con otro Loquillo Por equipos Dos Versus Dos Y pues Esta si Debemos ganarla Las pelotas Que no Vamos a darle Contuar Gracias Ahí tenemos A Swagger Gracias a todos Los loquillos Que estudiaron En el streaming De la noche Anterior Gracias A todos Los loquillos Que han dejado La votación De la Eurocopa Si no han dejado Su voto Parse Pues vayan Al video Del día de ayer De la Eurocopa Y ahí esta el link Para que vayan Y voten Dejen su gran Votación Que me ayuda Muchisimo Hasta el momento Ganando el Parse Loquillos Como les dije Yo los pongo A escoger Lo siento Yo se que muchos Quieren Que jueguen Con otros equipos Que no sea el Barça Ni con el Bayern Ni con todo Pero ahí puse Varias opciones Loquillos La mayoría Es la que mandan No De decirlo así No puede hacer nada Loquillos Ustedes son los que mandan Y Pues La mayoría Es la que está votando Por el Barça Así que Lo siento Parse Por mi le daría gusto A todos Pero bueno Vamos a darle con toda Venga Cisaro Pipito Venga ¿Por qué se queda Quieto allá? ¿Por qué se queda Aquí y todo allá? Eso debemos Aprovecharlo Papito Swagger Disque todo Barbado ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Qué visaje? Toma Ja 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 Mofe chiquillo Vamos a darle A la cabeza Cisaro Venga Cisaro Está como un poco Grande No Ay 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 Tranquilos Que ya les voy a Ya le voy a Cambiar el traje No se lo voy a Dejar para siempre Saben que Simplemente Era Para Toma Papito ¿Qué cómo fue? ¿Qué cómo fue? Simplemente Era para celebrar Nuestro ascenso A Main Event Y para celebrar También ¿Qué era el otro Que estábamos celebrando Parce? Se me olvidó Que fue el otro Que estábamos celebrando Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa chiquillos? Toma Ay no Uy Se equivocó Ay 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 Venga Cisaro Todavía no pasa nada ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Vamos a levantarlo de una Dale que podemos Obviamente podemos Chiquillo Toma Ey Venga Se le meto un puño a este Ay yo le quiero Meter un puño a este No pasa nada Esa estuvo buena Bueno Regal Te voy a dar La oportunidad De que venga y le dé Ay no No Jescar 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 Ay si Le alcancé a hacer Excelente Vamos 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 chiquillo Hay que darle La opción Al cuchito Le quité Bueno No le quité Ni tanta Ey cuchito Pero mira No puede ser Ah ya va a cambiar Ay que loca Parce Como es que va a cambiar Ay mira ahí vino Vino de una Vino de una Que cambiáramos Venga no pasa nada Vamos a jugar a Singler Singler Vamos ¿Cómo fue papito? Yo te estreno acá Bueno Estas luchas están buenas Papá Ahora si se empiezan a ver Culazo 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 Al máximo Papito Oh Venga 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 ¿Cómo fue? Estos manes están muy grandes Para mí ya no Están grandecitos Venga no pasará Ay mira lo que loca Ay hasta pierdo Hasta pierdo Que loquitas Parce Miralo Que 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 No A ver Como fue papito Que es que No le he dado Casi Cierto No le he dado Casi Pues ahora si Que te voy a Dar Vamos a darle De una Voltealo Bum Papá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Vadafaca Hay que darles duro Que se acuerden de mí Parce Vamos Por detrás Toma Venga venga Vámonos allá Pero míralo 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 Como me va a mover Que Que Tonto Parce Este cabrón Me iba a mover la cuerda Parce Y por eso fue que Me lancé Y es que Debo ver si le podía hacer algo Toma No importa A ver ¿Cómo fue? A ver Wow ¿Cómo fue papito? Toma Vamos de una ¿Cómo fue? ¡Bernet! Venga Vamos Vamos Chiquillo Ah bueno Que venga Que venga Yo le hago la vuelta A esta Toma Esa sí que me gusta Parce Hace poquito La descubrí Y Oh 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 ¡Ay no! ¡Ey! ¡Ey! Eso está como Como un golpe bajo Marijón Parce Pilla Píllalo Tan creído Ah sí cabrón ¿Cómo fue papito? ¿Cómo fue? Muy tarde No No Uy Uy Venga que no podemos perder Venga 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 Que van a cambiar Vamos a cambiar Relájalo Ahora sí papito Venga Yo dejo este Maldito Si quieren rojo Parce No pasa nada De una Vamos a darle Vamos a darle En el suelo ¿Cómo fue papito? De una De una Otra vez De nada Manota fea Asquerosa Excelente Vamos 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 Excelente No me digas que se Ah no se voló papito Toma Mira que En este cuchito Si confío La verdad Así que Mira Jescar Ahí se sale Dice Ey Subete No se quiere subir Mira Que mentira Marce Pero mi luchador ¿Qué le pasa? Ey 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 No 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 puede ser Ayúdeme Escucho Excelente Ayúdeme Pero vino a estorbar ¿O qué? Mira Lo vino a que no se viera Al alrededor Maldito Venga 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 Vamos Dale Ey ¿Qué me están dando? Haga algo Haga algo Me están pisoteando Entre los dos Cabrón Y Dejamos subir No Me volví a mierda Acá abajo Parce Venga Yo me subo Ahora sí Ya Estoy ahí Pero por qué No quiere entrar Ajá Ajá Ahí era donde Debíamos coberte Toma Venga Oh yeah Entre pues papito Y él es la pela Que para eso estamos No jodas No jodas Regal Todavía que te queda algo Bien 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 Yo sabía que eso no sería tan fácil No importa Vamos Vamos Chiquillo Eso Dele Dele Vean El cuchito la mueve El cuchito todavía sabe papito Una Excelente papá ¿Y dónde está Césaro? Vamos a joder a Césaro Venga Venga No pasa nada Vamos Vamos a joder a Césaro por allí Eh Míralo como quiere mover la cuerda Venga Venga Que me Le va a hacer algo A mi A mi colega Vea 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 Si no está loca Toma Papito Tengo que estar pendiente de eso Porque si no me Me voy a joder a mi A mi Bueno Ya veo como Bájese Bájese Excelente Vamos a joder a Césaro Ay Y ahí se lo hubiera hecho Parse Venga 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 Césaro Vamos a darle a Césaro Vamos a darle a Césaro Muy bien Muy bien ¿Cómo fue papito? Toma ¿Cómo fue? Yo me voy pa' mi ring Pa' mi esquina Vamos 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 Venga Porque estoy todo rodeando el video Porque no quiere correr Excelente Una Dos Ay 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 Y por poquito Ay Césaro ¿Qué pasó chiquillo? Tírenlo pa' acá Tírenlo pa' acá Yo le bajo la cuerda Tírenlo pa' acá Riga Vamos Excelente ¿Será? No Se metió No Pero mira Está loca ¿Cómo fue? Toma Metido No me abro Ey sí 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 Ya me salgo Ya me salgo Árbitro Venga Vamos a darle acá Vamos a darle acá Vamos a darle acá Vamos a darle No puedo darle No No puedo darle No puedo darle Chiquillo Venga pues Deme la mano Que ya me toca a mí Ey Deme la mano Que ya me toca Dale pues No me quiero dar la mano Ey Deme la mano Excelente Papito Velo 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 Esa loca ¿Pónde va? Y mi jugador No quiere Ni siquiera Correr ¿Por qué demonios? Bueno Tenemos recargado El podercillo Así que Vamos a darle Con toda A esa loca Venga Levántese Levantate Y camina Chiquillo ¿Cómo fue? Venga papito Venga papito Venga papito Toma Y Estoy Mira lo que Si me pega Ay 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 Velo 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 Ay Ese baile Me gusta ¿Qué gogo fue? Pegar a Singler Bueno no se pudo Vamos a ver Que pasa acá Ey Ayúdame Ayúdame Una Dos Este Singler Cabrón Hombre No importa Farse Este loco Ya está más desmaejadito Que cualquiera Creo que todavía Tenía más fuerza Que Don Singler Vamos acá Mi luchador Ya no quiere correr Weón Y ya Venga Venga No me dio No me dio Que farsa Venga Venga Levántate Jeska Levántate Cabina Ok Viene Singler Y me Venga 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 Cogelo 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 No Ey Sobre Relájelo Toma Toma Y No le doy con la escalera Porque me descalifica Ya 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 Me duele a este No le puedo dar No 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 le puedo dar Ahora sí Toma Y venga Hace lo que no quiere subir Pues venga Yo lo subo Venga yo lo subo Papito Que es que no quiere subir Que es que no quiere subir Toma Acá Quien dijo que no quería subir Que como fue Vamos Vámonos Que estás haciendo Mueva Míralo Míralo Que buqueo más estúpido Vamos Vamos Uy 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 Bueno Hacelo salir Excelente Papito Esa era Esa era Nosotros sí estamos haciendo Güey Estamos haciendo Buen equipo ¿No les parece Chiqui? Dale 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 Mételo acá Que yo lo acabo Mételo acá Movimiento personal De una De una personal Movimiento personal Ay mira Y se cayó Este está peor que Neymar Parce Está peor que Neymar Puta loca Ahora sí fue Toma Red Toma Dale Si le pone suspenso ¿Y qué tal es? Bum Ahora sí fue Papá Ahora sí fue Papá Y esto lo gana Jeskar Y Dos Oh No alcanzó Mucho marrano Singler Oh Yeah Toma Que me dan bien duro Los cabrones Y qué tal es Ahí fue donde cae Y perdemos Con una rayita Toda bajita No me importa Excelente combate La verdad Loquillos Espero lo hayan disfrutado Gracias por dejar su like Y por comentar Por exagerar Y siempre pendientes Al canal Gracias a los nuevos loquillos Cuídense mucho Que no les puse Un tren Y volvemos En el próximo video Suerte Oh yeah Ese es Ese Vean Miren Miren ese Miren Lo que se Che Mero swing Adiós Chiquillo Here are your winners The Recto Wolverine Yorg And William Regal Want to talk about a tag team war We most definitely witnessed just that This was from bell to bell A clinic in tag team wrestling Kudos to all competitors H Yorg